Hay que prepararse para eso. Bueno, nosotros hoy nos vamos a ocupar de un tema del que ya nos hemos ocupado, que es el tema de la FIFA, el FIFA Gay. Un verdadero escándalo que tiene a varios argentinos como protagonistas, entre ellos a los kinkis, padre e hijo, hoy con arresto domiciliario en Buenos Aires. Pero en estas horas se va a definir su destino, se va a decidir si van a continuar detenidos en la Argentina o si van a ser extraditados a los Estados Unidos. Esa y toda la causa la tiene en detalle Vanessa Petrillos, que está trabajando en vivo desde los tribunales de Comodoro Pi. Hola Vanessa, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Contanos vos, a ver, ¿dónde están concretamente el padre y el hijo kinkis? Bueno, Hugo y Mariano Kinkis, los empresarios de la empresa Full Play, estuvieron acá en los tribunales, estuvieron un rato notificándose de toda la documentación que vino de Estados Unidos, de toda la documentación relacionada al pedido de extradición que se hizo respecto a estos empresarios. Vinieron cada uno de sus domicilios porque, recordamos, ellos están bajo arresto domiciliario mientras se realiza todo este proceso de extradición. Llegaron desde sus domicilios, fueron al despacho del tercer piso, del despacho del juez Claudio Bonavio, en el cuarto piso de los tribunales de retiro, y allí se notificaron sobre el pedido de extradición, sobre toda la documentación, y el juez les hizo una pregunta, si deseaban ser o no extraditados, a lo que ellos respondieron que no. Es decir, que los empresarios se niegan a ser extraditados a los Estados Unidos, con lo cual se abre formalmente todo el proceso de extradición que va a demorar varios meses. ¿Esa es una respuesta personal o directamente responde a una estrategia judicial el hecho de negarse a ser extraditados a los Estados Unidos? Mirá, ellos ya habían adelantado que querían ser juzgados acá. Ellos, de hecho, tienen abierta otra causa acá en la justicia, en lo penal económico, que se investigan delitos relacionados con lo que pide Estados Unidos. Es una causa, básicamente, sobre evasión tributaria, la que se investiga acá, si los abogados de los Hinkins ya habían adelantado un poco su estrategia de negarse a ser extraditados. Hoy lo que hicieron fue formalizar esta negativa ante el juez. Ahora, bueno, los abogados tendrán que ver toda la prueba que mandó Estados Unidos, toda la documentación. De hecho, el juez también tiene que analizar, el juez y el fiscal que van a intervenir en este caso. Tienen que analizar si es correcto el pedido de Estados Unidos, toda la documentación que mandaron y, bueno, después se definirá qué ocurre con la expresión, si se concede o no. Yo te digo, es un juicio largo, es un proceso extenso, y muchas veces terminan la Corte Suprema de Justicia. Vanessa, esta es una pregunta a ver más general como para poder situarnos todos y entender qué lugar ocupan ellos en esta mega causa, que es el FIFA Gate, o el escándalo de corrupción. ¿De qué están acusados concretamente ellos? ¿Por dónde empiezan a ser mencionados? ¿Quién los introduce en esta causa? ¿Qué lugar ocupaba cada uno de ellos cuando supuestamente se pagaron sobornos? ¿Concretamente están acusados de haber pagado millonarios sobornos para quedarse con los derechos de marcialización vinculados a competencias de fútbol? Recordemos que ellos están acusados junto a otros imputados, entre ellos Alejandro Bursaco, elección de torneos, también por los mismos delitos, asociación ilícita, entre otras figuras penales que le endilga la justicia de los Estados Unidos, organización ilícita para el pago de sobornos para la organización de torneos de fútbol. Esa es la imputación que viene de Estados Unidos. Ellos concretamente, la justicia de Estados Unidos pretende juzgarlos por esos delitos y hoy se realizó la audiencia en la cual conocieron exactamente estos cargos que te estoy diciendo que le están imputando y comenzando así todo el proceso formal de extradición. Ya hiciste mención, pero es importante destacarlo en todo caso, dejarlo claro. Más allá de que en Argentina exista una investigación que también está en curso por razones similares, ¿pueden ser extraditados igual? Digamos, ¿no tiene que resolver primero la justicia argentina ante el pedido de Estados Unidos? La justicia argentina tiene que resolver su causa, de hecho está abierta esta investigación, hay pedidos de exhortos justamente de la justicia argentina a Estados Unidos sobre información relacionada con los con los hinkins y cuentas bancarias de los hinkins. Lo que pasa es que, bueno, Estados Unidos lo que dice es que ellos tienen una causa abierta sobre hechos de corrupción y quieren juzgarlo. Por eso te digo, se va a iniciar todo este proceso de extradición y supongo que esta causa abierta en lo penal económico va a tener un papel o algún juego importante en esta causa en esta causa que puntualmente maneja Bonario. Bonario, a cargo recordamos solamente del proceso del juicio de extradición mientras que la justicia en lo penal económico investiga los hinkins por figuras de evasión impositiva de evasión tributaria. Son dos causas distintas que obviamente se tocan pero son dos investigaciones diferentes. Bien, bueno Vanessa te agradecemos mucho este contacto seguramente vamos a seguir preguntándote y también queriendo saber la vinculación y lo que puede pasar con Bursaco y otras vinculaciones a quien él pueda llegar a mencionar en su declaración. Así que te agradecemos muchísimo hoy vamos a estar pendientes de este tema. Un beso grande. Adiós. Adiós.